¡Auch! ¡Abuelo! ¿Estás bien? Tienes que ir con más cuidado. Abuelito, ten cuidado. Yo te voy a cuidar. Cuando tú te hagas daño, tu familia te cuidará. Te queremos proteger por pagar para cuidarte. A tu lado vamos a estar para más daños evitar. Abuelito, ten cuidado. Yo te voy a curar. Cuando tú te hagas daño, tu familia te cuidará. Te queremos proteger. Porfa, grampa, cuídate. A tu lado vamos a estar para más daños evitar. Abuelito, ten cuidado. Abuelito, ten cuidado. Yo te voy a curar. Cuando tú te hagas daño, cuando tú te hagas daño, tu familia te cuidará. Te queremos proteger. Porfa, grampa, cuídate. Porfa, grampa, cuídate. A tu lado vamos a estar para más daños evitar. Es muy importante siempre cuidar de nuestros abuelos. Nosotros los niños podemos protegerlos de las cosas peligrosas. La mejor protección siempre va a ser muchos abrazos, besos y amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Los papás también discuten pero nada hay que temer siempre te vamos a querer Mami, mami, qué curioso No compré lo que pasó Es por algo que yo hice No me gusta verte triste Pequeña, no te preocupes Los papás también discuten Pero nada hay que temer Siempre te vamos a querer Mami, papi, ¿qué ocurrió? No comprendo qué pasó Es por algo que yo hice No me gusta veros tristes Pequeña, no te preocupes Los papás también discuten Pero nada hay que temer Siempre te vamos a querer ¿Cómo se puede ver? ¡Espera! La sopa todavía está muy caliente, White Podrías quemarte ¡Ay! ¡Quema! ¡Quema! Toma, necesitas agua fría para enfriar la quemadura ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ayúdame! ¡Duele un montón! Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolerá ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ayúdame! ¡Duele un montón! Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolerá ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ayúdame! ¡Duele un montón! Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolerá ¡Ay, mi quemé! ¡Ay, qué dolor! Ayúdame, duele un montón Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolerá ¡Ay, mi quemé! La comida de mami huele súper bien ¡Espera! Tiene que enfriarse antes de que la comamos Vamos a soplar para que se enfríe más rápido Recuerda, siempre debemos tener cuidado con las cosas calientes Los zumos de fresa son muy buenos ¡White, espera! Si quieres reciclar, esa no es la basura correcta Déjame mostrarte Vamos, vamos, reciclemos Con el cubo hay que ajustar La basura separaremos Ven, te voy a enseñar Gracias, gracias, lo aprendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, repiclemos Vamos, vamos, repiclemos Con el cubo hay que aceptar La basura separaremos Ven, te voy a enseñar Gracias, gracias, lo aprendí A reciclar aprendí Cada cubo hay que aceptar Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, repiclemos Con el cubo hay que aceptar La basura hay que separar Ven, te voy a enseñar Gracias, 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 lo entendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, repiclemos Con el cubo hay que aceptar La basura hay que separar Ven, te voy a enseñar Ahora sí, ya lo entendemos Si lo queréis, lo lograr Cada cubo se lo haremos Vamos, vamos, repiclemos Reciclar es súper divertido Y súper importante también Separar la basura correctamente Es clave para reciclar bien Y recuerda Si no sabes qué basura usar No dudes en preguntar ¿Puedo jugar con vosotros? ¿Puedo jugar con vosotros? Mi pañal está muy sucio Me siento mal Huele fatal Ya no podré jugar Me tengo que cambiar ¿Me puedes ayudar? Me puedes ayudar No es triste Tiene que ir Yo te ayudaré Y te cambiaré Un nuevo pañal Hay que poner Sequito y limpio No podrás correr No podrás correr Mi pañal está muy sucio Me siento mal Huele fatal Ahora no podré jugar Me tengo que cambiar Me tengo que cambiar Me tengo que cambiar Me puedes ayudar No es triste Pequeñín Yo te ayudaré Y te cambiaré Un nuevo pañal Hay que poner Sequito y limpio Podrás correr Mi pañal está muy sucio Me siento mal Huele fatal Ahora no podré jugar Me tengo que cambiar Me puedes ayudar Necesito Pequeñín Yo te cuidaré Y te cambiaré Un nuevo pañal Hay que poner Sequito y limpio Podrás correr Si eres un bebé Tienes que ponerte pañales A veces los pañales Pueden ensuciarse Y oler mal Pero no te preocupes Por eso Solo necesitas cambiar De pañal Y ponerte uno limpio ¡Guau! Mi patín es genial ¡Guay! Espera Si quieres montar en patín Tienes que ponerte Las protecciones Ir en patín Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido No te olvides de tu casco Y no corras Hazme caso Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Luego ya he puesto mi casco Si me siento preparado Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido Cuando tengas que cruzar Cuando tengas que cruzar Es divertido Pero hay que ser precavido Pero hay que ser precavido Pero hay que ser precavido Debes de tener cuidado Mira siempre a cada lado Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Llevo ya puesto mi casco Si me siento preparado Si me siento preparado Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido No corras y ve despacio Y a los demás deja espacio Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Llevo ya puesto mi casco Y me siento preparado Montar en patín es súper divertido Pero asegúrate de siempre Llevar las protecciones E ir con mucho cuidado De esta forma Ayudas a mantener A todo el mundo a salvo Y es la mejor forma Para divertirte Con tu familia y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!